Y estoy ahora en el City Mall con mi sobrina, que también es youtuber Soy Pikachu y Chéborría Coméntanos algo de tu canal A ver, tengo mucho yaoi, si a la chica le encanta el yaoi, pues chicos Tengo videos de animales, de mi gato, de mi perro y de una paloma que salvé ¿Salvaste una paloma? También hice una canción para mi gato Para el 18 me gusta ¿En cuánto tiempo 18 me gusta? Yo que sé ¿Qué más te gusta? Además de cantar canciones Bailar, hacer videos, pintar, dibujar, pintar Pero en la PC tú dibujas Sí, dibujo, pintar ¿No dibujas nada en papel? Sí ¿En papel sí dibujas? ¿Qué dibujas? Hago mucho Final Fantasy, los animatronicos También dibujo cosas del terror Ya Ponies Ponies Son más chiquitas que hacía Ponies Pero sigues haciendo ponies Sigues haciendo ponies Sigues haciendo ponies Ya más mejorados Ya no viejitos Ponies ya feos La parte del pelo También son más diferentes La parte del pelo Los ojos ¿Las han mejorado? Sí Lo pongo en la computadora Dibujo también en la computadora Lo tengo ahí Y lo pongo en la computadora Y luego Me acceder ¿Te inventas tú esas historias ya hoy? Sí ¿Eres creativa para cosas negativas? Ajá ¿De qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué haces esos chicos? ¿Qué haces? ¡Ah! Primero te traumaste ¿De qué es eso? Y ahora solo andas dibujando esas cosas Sí ¿Cómo vas a terminar hoy? Loca 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 Yo soy fanática de eso Y hasta Yuri también dibujas tú Hago cómic Una pequeña historia sobre una familia Que se van de viaje a México Ya Y eso tiene muchas páginas Lo he escrito y me acuerdo Una pequeña familia se va a un viaje a México Se va de viaje a México Se van a mudar Es terrorífico eso, ¿no? Se van a mudar de casa Las dos hijas no saben Es una casa embrujada Es una casa embrujada No, casa embrujada ¿Ya? ¿Qué pasa? Eso se está poniendo interesante Sígueme contando Que se van a mudar Las dos hijas no saben que se van a mudar No, no saben que se van a mudar No saben que se van a mudar No saben que se van a mudar No saben que se van a secuestradas Vamos a ir a México Ah, ya Después se enteran Que se van a vivir a otra ciudad Sus amigas tampoco lo saben Pasan mucho, mucho tiempo Y dicen ¿Dónde están mis dos amigas? No vienen hace mucho ¿Qué les pasó? Están en otra ciudad Y no se habían dado cuenta Que se habían ido No Somente le hacían una noticia Nos vamos a México de viaje Y no sé cuándo vamos a rezar Ahí tenemos Así Pero no, dejaron entonces A las niñas en la propia casa O sea, en la casa antigua No O sea, también se las llevaron Se las llevaron Ya Y como es que Como es que no se dan cuenta Pues que Que están en otra casa No se dan cuenta Que es idéntica Y si no en otra casa es idéntica En otra parte Igualita la casa La vieja es igualita Ya Es terrorífico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué va a seguir ahí ya? Que yo narro diciendo Que los padres de Roxy y de Victoria Se van de viaje a México ¿Tú haces también de narradora eso? Sí Se van de viaje a México Ahí ponen una voz de narradora Así como Y ¿Cómo se llaman los personajes principales? Las niñas que se quedan a la casa A ver La chica se llama Victoria La mayor La menor se llama Roxy Y a los padres le faltan Los nombres Ya Que quedan desconocidos Entonces Tú le puedes dejar una voz Victoria y Roxy Se quedan en la casa Pero no se daban cuenta Que era otra casa Así Muy suspenso O sea Qué miedo ¿Quién va a poder predecir eso? O sea, está difícil Los fantasmas Los fantasmas Los padres de Victoria y Roxy Compraron cuatro boletos Y solamente son tres boletos ¿Por qué tres? Si son dos padres Y dos hijas Dos hijas Paga ahí En mitad de boleto Compraron tres boletos Porque el otro boleto Era de mascota Y ellas no tenían mascota Y yo digo Van a llevar a una Como si fuese una mascota Una maletera Si Roxy será como la mascota Genial Para ahorrar dinero Es que son unos sinvergüenza Esos padres Que tú te imaginas ¿No? Son unos caretucos Demasiado Pero está bien Muy realista la historia Sigue, sigue Hija Nos vamos de viaje a México Compramos tres boletos Y una es para la mascota Y dice Victoria Pero somos tres Somos cuatro Digo Somos cuatro Como tres Si no tenemos mascota Un momento Un relajo la historia Así No se entiende mucho Comunicando esa gente Dale, dale Y dice Victoria Un momento Pero si no tenemos mascota Que Roxy será la mascota Los odio Así como Melea Esa es la parte así Como cómica De la historia de terror ¿No? Si Es que es una historia de terror Que te va a hacer reír Que no tienes idea También te va a confundir un poquito Si Ya, a ver Y ahí dice No dice Roxy El papá le dice que está En la escuela Y ahí dice Va Roxy Victoria y dice ya Roxy Se hace denso A ver Sigue así Y ahí Roxy Está en la escuela Y ahí sale corriendo Victoria Sale que se choca las dos Que casi se da un peso Yo Más chiste Más Yuri Ya Igual ya es parte De la comedia Se choca Y dice Ñaña Nos vamos de viaje a México O sea Buena suerte Como que ella no es parte así La familia Buena suerte Pero si también te vas Si También te vas También te vas Y Nuestros papás Compraron Tres Tres boletos Y uno de mascota Y dice Pero yo tenés parte de su familia Que para mí Que me quedé solo en la casa No Tú también vienes Pero como mascota ¿Qué? Como que como mascota Yo no soy ni un perro ni un gato ni un gato Este es un momento flashback De De historia De pelea Ya Es un capítulo cierto Tú haces un resumen también De todos los sucesos Que han pasado De esta historia Si Hay ahí Dibujos Haces un repaso así Por si se han perdido Sí Como que se van de viaje Y ahí yo pongo El dibujo ahí Roxy Roxy como mascota Es una caja de mascota Ahí metida Ya A ver A ver Y a mí dice que también Os pongo un poco de magia Magia de Pokémon Ah sí Magia de Pokémon Puede ser Es que no va a desentonar nada En tu historia Porque está completísimo Ahí dice Victoria Tiene de todo Víctor dice Yo ahora tengo un poco de magia para transformarte en un animal pequeño para que puedas entrar en una caja de mascota Bueno ya tiene más sentido ahora de historia con la magia ¿Sí? Bueno ¿Y qué es? Dice Voy a inventarme cualquier animal Y ahí con mi magia, con una pokebola que tengo, pokebola mágica Hay que meter el Pokémon obviamente Hay que meterlo La pokebola te lo alace y ahí se transforma de una Pero ella, o ya Roxy piensa que ella sí tiene magia para transformarse pero no quiere Si ella se transforma en un animal El drama, el drama Se convierte ya en un bebé O sea ella se hace un bebé Se convierte un bebé Son las reglas ahí de la magia Porque ya saben lo que ella es así Por eso que no se quiere transformar ni un animal porque se transforma un bebé y ya pierde todo La memoria Como que ella ya es una mascota O sea el animal ya no retrocede a su forma normal sino a bebé Si Y de bebé ahí tiene que seguir de nuevo pasar los años hasta que vuelva a tener la misma edad Si Jodido 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 Y Roxy le cuenta eso con un pequeño secreto que ella tenía Preocupada de haber estado yo creo Si era asustada Preocupada y asustada no Y Roxy, Victoria le dice Tranquila que yo tengo unas pocas olas te lo alace y te voy a transformar en un zorro rojo Un zorro, un mapache rojo digo Un mapache rojo le lanza y se transforma Voy a un guachazo que lo dibujé aquí Un guachazo sí Con un golpe morado aquí Un guachazo Un guachazo Un guachazo le dejó y se transforma Me va a dar risa Como lo dibujé ahí llorando Tú vas escribiendo así Y ahí estoy dibujando Vas en el cómic Y tú Me da risa así Pero es bueno que te guste tu obra Eso todo artista debe tener Si no para qué hacer la obra Para qué cantar Para qué dibujar Para qué hacer algo Si no te gusta Tienes que gustar Y ahí sale Victoria corriendo y dice Papá, mamá, ya tengo a Roxy Digo Los padres dicen No es Roxy Roxy está en mi maleta ¿Dónde? Adentro la maleta Abro la maleta Y ahí dice Roxy medio bebé Roxy medio bebé Roxy ya en mascota Ya en animal Algo que quieras comentarle a mis suscriptores A las personas que te ven así Que voy a sacar camisetas Ah sí Un cuaderno para dibujar Para que ustedes pinten Que ya esté Con el logo de tu canal Sí Para que ya Para que pinten ustedes cualquier tipo de color Camiseta Cualquier tipo de dibujo Sí Camisetas Mamá iba a hacer vasos Yo iba a hacer también peluchitos Pero no sé No sé Y aparte de los botones esos Como se diga Todo esto en el canal de ella Pueden pedir Y le manden sus dibujos Para que salgan un video de ella Y comentarios Diciendo que quieren que suban Más Yao y Yuri Vídeos de animalitos Vídeos de mi gato y mi perro ¿Qué consejo le podrías dar a las personas Que quieren dibujar un cómic O crear una historia de cómic? Que sean creativos Obviamente Que no plagien No copien Que sean como los demás Que piensen Que si les gusta algo También que sean Que también dibujen Aparte de la historia Que no sea todo escrito También dibujen Ah ya Que no sea todo digamos Imaginado Sino también Vean los dibujos De esa historia Que tienen en la mente Nos hemos pasado Muy bonito Aquí hablando de cómics Del canal de Brittany Lo que hace Lo que le gusta Lo que le interesa Y Ya ha dado sus consejos Sobre Cómo escribir un cómic Cómo podrían inspirarse Cualquier mensaje ¿No? Que les pueda ayudar a ustedes Y por mi lado Eso va a ser todo Por este jueves De continuo variado Ahorita te querías exponerte De alguna forma De mis suscriptores Iba a los Pikachu Ya Solo eso Que se suscriban a mi canal Si Que dejen también Sus dibujos Que me lo envíen Sus dibujos Para comértelo ¿Qué? No tenía algo En el masillo Todos los que entran a mi canal Son mis Pikachu Todos son mis Pokémon Amores favoritos Todos son mis Pikachu Equipo amarillo Vamos adelante ¿Terminaste? Bueno Chao Mis Pikachu Y vamos por los mil Suscriptores Chao Bien Va a tener pronto Mil suscriptores Mi sobrina Pónganse pilas Así que por mi lado Eso va a ser todo No se olviden de ver estas recomendaciones Para que todos sigamos No me pongas cacho En los videos random De Wimper de Clarvans Ahí hagamos la miniatura ¿Cierto? ¡ fibre de la hija! ¡Cierto! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Suscríbete!